Lo que nació como un proyecto de tesis para un doctorado ahora es la tabla de salvación para cientos de hijos de madres reclusas y bebés prematuros que padecen graves problemas de salud y no pueden ser amamantados. Se trata de un proyecto encabezado por Blanca Aguilar Uscanga, investigadora del Campus de Ciencias Exactas de la Universidad de Guadalajara, quien comenta que trabajó por una década en obtener leche materna por largo tiempo y sin que pierda sus nutrientes naturales, como ocurre en algunos hospitales de México. Pensé, dije, es importante buscar un proceso de conservación que sea más fácil de poder manipular el alimento y que pueda conservar con más tiempo una vida en la que es mucho más larga este producto. Así las cosas, tras varios años de estudio, los científicos encabezados por Uscanga encontraron que el secado por aspersión era el más indicado para conservar la leche y mantener las proteínas, lípidos y grasas en 98%, además de sustancias como la lactoferrina, que es fundamental en el crecimiento del bebé hasta un 90%. Alonso Amescua, otro investigador del proyecto, destaca que el resultado es lo más parecido a la leche humana fresca. Es decir, conservamos todo lo que es el contenido nutricional, microbiológico, inmunológico y energético, y sobre todo la parte inmunológica, que es la que nos está dando muchos beneficios con estos bebés. Cada litro de leche, obtenida gracias a las donaciones de mujeres lactantes, se convierte en 980 gramos de un polvo similar a cualquier fórmula láctea. El consumo diario de esta solución para un bebé recién nacido es de litro a litro y medio. La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Civil de Guadalajara es uno de los lugares donde se han visto beneficiados. Así lo comenta su coordinadora, Elisa García. Y si el niño crece, voy a poder yo retirar todos los apoyos, ventilatorio, antibióticos, porque el niño va creciendo. Y mientras más rápido crezca y más rápido retire, más rápido se va a su casa. Los especialistas aseguran que se ha comprobado que el consumo de la leche ha ayudado a los bebés a ganar peso y les ha permitido no depender de la intubación para respirar y comer. Gracias.